Bienvenidos, jóvenes y señoritas, a la historia del día de hoy. La historia de hoy tiene que ver con un personaje que se llama Benjamin Spook. Y el texto es breve, pero dice esto, en Job 39.20 dice ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta, como una pregunta? ¿Alguna vez viste caminadas en el campo y viste una langosta o un saltamonte que saltaba? Yo creo que sí, pero muchas veces ignoramos que ellos tienen la mera intención de hacernos daño. Pero ellas, a nosotros, nos ven quizás como unos gigantes que intentamos destruirlos de manera imaginaria. Cuando tenía 8 años de edad, Benjamin Spook se comportaba igual que la langosta, yendo a un escondito a otro, escapando de enemigos imaginarios. Se negaba a ir a la casa de alguien porque pensaba que estaba convencido que en el sótano de una casa había dinosaurios. Nunca iría a un bosque cercano porque pensaría que había leones que querían destruirlos. Se escondía en una bomba de bomberos. Sin embargo, su mayor temor eran unas mujeres italianas que caminaban con bolsas enormes alrededor de su cintura. Y él tenía un amigo y dijo, sí, ahí vienen esas mujeres, corramos, que nos van a agarrar. Entonces corrían fuertemente y llegaban a la casa y veían cómo estas mujeres recogían ciertas plantas. Y ellos pensaban que esas mujeres eran, que en esas bolsas metían niños. Decían, ¿cómo será que esos niños se están asfixiando ahí? Pensaba que ellas robaban niños. Y Benjamin le contó a su mamá lo que él pensaba. Dijo, tonterías, ¿cómo se te ocurrió eso? Solamente ellas recogen plantas. Él se quedaba mirando desde lejos a ver si era verdad o no. Cuando ya creció se dio cuenta que no era así. Y él escribió un libro para poder orientar a las personas o a los padres para cuando los niños tienen miedo. ¿Habrá ocasiones que te sientas tan asustados como una langosta? ¿Podrías resultarte provechosos si comparte tus temores con alguna persona de confianza? Y verifica si estos temores son reales o infundados. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a, aun cuando tengamos miedo de algunas cosas, a no tener temor de las cosas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, a lo mejor alguno de nosotros tiene algún miedo que todavía nos enfrenta, cosas que son quizá leales o imaginarias. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a vencer cada uno de nuestros miedos. Aún siendo tal imaginaria, podemos comprobar lo que nos dé la confianza para conversar con alguien para poder vencer junto con ella. Ayúdanos, Señor, en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, jóvenes y señoritas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Amén.